Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega conmigo Juguetes para Niños y bienvenidos a un nuevo demo de una nueva plastilina inteligente pero esta vez no tenemos las latas de plastilina inteligente que tenemos siempre aquí en el canal sino que vamos a jugar con el mixer de Crazy Aaron's Thinking Bury este set se llama Mixed by Me aquí tenemos un tablero que nos ayuda a agregar los efectos especiales la zona de decoración tenemos por allá donde vamos a mezclar los diferentes colores y aquí tenemos esta que es como Liquid Glass es transparente y a partir de esta plastilina vamos a construir nuestra propia plastilina inteligente lo primero que haremos será agregar el color aquí tenemos azul tenemos esta que es un efecto especial tenemos también para hacer que brille la oscuridad tenemos este shimmer amarillo y rojo voy, voy a hacer, a ver qué será creo que voy a ir directo a la zona de efectos especiales y voy a dejar esta plastilina de color transparente porque me encanta la plastilina inteligente de color transparente es súper súper cool vamos a tomar un poquitito y ahora lo mezclamos muy bien gente esta es el shimmery o brillantina así se ve hasta ahora gente, fíjense me recuerda muchísimo a la plastilina inteligente tormenta de nieve tenemos azul me parece que agregarle un poco de color será una idea guau, miren se ve súper fíjense gente cómo se va hasta ahora aquí tenemos una plastilina inteligente azul y brillante tenemos que mezclarla muy bien me parece que es un color genial qué opinan ustedes escríbanmelo en los comentarios si tienen alguna idea para hacer una nueva plastilina escríbanla también en los comentarios alguna cosa que les gustaría que les gustaría que mezclar aquí ahora vamos a la zona de decoración donde vamos a decorar la latita o la etiqueta de la lata aquí es súper glitter aquí voy a usar este colorcito ok otro lado voy a poner también una etiqueta el mundo brillante de la plastilina inteligente mira gente me encanta cómo quedó espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo no olviden escribirme sus recomendaciones o ideas que tengan para hacer una próxima plastilina inteligente con Mixt si les gustó este video no olviden darle un me gusta ver el resto de mis videos y si todavía no se han suscrito al canal no olviden suscribirse haciendo clic en el botón rojo que está debajo de este video y que dice suscribirse hasta la próxima gente adiós